¿Qué es el CECIS? De nuestros miembros más importantes de la federación que la componen 73 cámaras de toda la provincia, centros comerciales y cámaras sectoriales. Así que tenemos una representatividad y una capilaridad en la provincia, en lo que es el sector comercial, que es la única entidad prácticamente en el país que la tiene, porque no muchas federaciones tienen llegada a casi todas las ciudades de la provincia. Nosotros hemos decidido desde el año pasado a hacer las reuniones más federales, así que estamos saliendo a cada lugar de donde son nuestras entidades y convocamos ahí a los dirigentes. Hoy van a venir aproximadamente 80 dirigentes de toda la provincia de Córdoba que componen la federación y presidentes de cámaras y presidentes de cámaras que todavía no están afiliadas y que se van a ir afiliando en los próximos tiempos. Iván, ¿qué implica para el CECIS que se desarrolle esta primera reunión aquí? ¿Y cuáles van a ser algunos de los temas que se van a trabajar? Bueno, sobre todo agradecer a esta nueva diligencia de FEDECOM que tomó la decisión de salir al interior y poder ser recibidos por primera vez en nuestra ciudad, así que muy gratificados por este hecho. Los temas que vamos a tratar van a ser reforma laboral, reforma impositiva, tarifario, reformas políticas, a parte del evento de mujeres empresarias, algo que se trabaja continuamente o siempre desde FEDECOM y estas reuniones por supuesto se hacen siempre en Córdoba, desde la nueva diligencia, la idea es salir al interior, así que bueno, veremos cómo podemos desarrollar y esperemos ser buenos anfitriones. Fausto, ¿cuál es la mirada desde FEDECOM en el marco de esta crisis que está atravesando toda la población, pero sin ninguna duda también el comercio, los comerciantes, en particular con los aumentos de medios, de los servicios? Sí, bueno, los aumentos que efectivamente fueron del servicio eléctrico por ahora, porque creo que mañana pasó, se anuncian los aumentos del gas, así que vamos a tener otro golpe más. Este golpe ha sido fuertísimo porque ha sido también sin previo aviso y retroactivo, porque el aumento rige a partir del primero de febrero, entonces no nos dio tiempo a acomodar las estructuras, si los que tenían máquinas andando sin necesidad las podrían haber apagado, encima el mes que más demanda hay, porque es uno de los meses que más calor hace, y efectivamente febrero fue un mes muy caluroso. Así que bueno, muy preocupado, nosotros no solamente preocupados, sino que nos ocupamos desde el primer día, nosotros fuimos atendidos a la semana que asumió el gobernador Yarior, en donde le planteamos toda esta serie de cosas, él también era consciente de que esto se venía, ya con el discurso que dio el Presidente, sabíamos que iba a haber un ajuste importante, si bien ha sido de una magnitud bastante impensada a lo que realizó, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos tenido muchas reuniones, nos ha recibido, le hemos enviado nota, diciéndoles que esto iba a pegar de lleno en la línea de flotación de algunos comercios, especialmente los que venden cosas que tienen que ver, artículos que tienen que ver con frío, y tratando de defender también un poco que es el último entramado social a veces, que es la despensa del barrio, la última barrera que tiene a veces el emprendedor para no caer en la marginalidad, ¿no es cierto? Que fuimos pidiéndole medidas que se tomaron en la pandemia, también no solamente con esto, sino financieramente con el Banco de Córdoba. Bueno, lo único que hemos obtenido, que nos ha dejado sabor a poco, son estas tres cuotas con interés encima para nuestro sector, para los usuarios comunes no, que esto también se va a convertir en un problema en el corto plazo, o sea, esto es una medida paliativa de lo que va a ser el mes de abril, después veremos cómo seguimos, ¿no es cierto? Seguimos reclamando, y un reclamo que hemos hecho casualmente ayer el Ministro Martín Giles, que se unifique la tarifa de cooperativas y EPEC en toda la provincia, otro reclamo que se ha hecho y que se viene haciendo hace un montón, de que se limpien las facturas, porque nosotros tenemos dentro de la factura de luz, el costo de la energía de lo que es el alumbrado público, que es el 10%, casi un promedio en la mayoría de los municipios, el 10% para que tengan un ID en una factura de 2 millones de pesos, que es un cliente que ha pagado 400, 500 mil pesos en diciembre, va a estar pagando 140, 150 mil pesos de alumbrado público, y otro tanto del FODEP, que es un fondo de inversión de EPEC, o sea, ahí nomás tenés 300 mil pesos, esas cosas nosotros decimos, hay que ver, porque aparte de pagar el alumbrado público, pagamos tasa de la propiedad, pagamos tasa comercial, o sea que estamos atravesados por el mismo impuesto y por la misma prestación. Y en el corto plazo, digamos, si estas medidas por parte del Gobierno Nacional continúan así, ¿cómo ven ustedes este norte, el rumbo de los comerciantes? Mira, yo soy un poco optimista en caso de que se salgan a estas reformas, porque es lo que necesitamos del sector privado. Nosotros vemos en la calle, incluso en el interior, no tanto en las grandes ciudades, acá en Río Cuarto es un poco más complicado en Córdoba ni hablar, pero nosotros vemos en otras ciudades que hay posibilidad de salir rápidamente de este pozo, pero tiene que haber ya una vista para adelante de cuál va a ser el camino y que la gente empiece a tener un poco de confianza y que se animen a invertir nuevamente. Pero sin esos cambios estructurales que se tendrían que dar antes de medio de año, una reforma laboral es importantísima para poder salir generando trabajo, así como está hoy, es imposible, una reforma impositiva es totalmente, hoy como estamos, inviable practicar cualquier actividad. Están todas, te dan pérdida. Eso también expulsa a mucha gente a la marginalidad que después se convierte en una competencia desleal. Y una reforma fiscal, obviamente, que tiene que haber y, por supuesto, una reforma política. O sea, de los 10 puntos de mayo que planteé el pacto, que los otros 6 para mí son de sentido común, pero estos 4 que son los más importantes, tendrían que salir y cuanto antes. Iván, ¿cuál es la situación real, tanto de los comercios como de las industrias, hoy en Río Cuarto, teniendo en cuenta que el CESIS, mes a mes, realiza diferentes censos y brinda diferentes estadísticas también? Sí, la situación de Río Cuarto no escapa a la realidad provincial ni tampoco a la realidad nacional. Hace más de 20 meses que venimos perdiendo capacidad de venta, veníamos entre un 6, un 7, un 4 al 10% hasta diciembre, se profundizó en enero, se profundizó en febrero, la caída de ventas es notable y la preocupación es la misma que tiene el resto de la provincia. Sumado a las tarifas, nosotros representamos comercios muy chicos, si bien representamos empresas grandes, pero la gran cantidad de comercios adheridos al CESIS son comercios chicos que en enero, en febrero, pagaron 50, 60 mil pesos de luz, en marzo les llegó un boleto de 100 mil y en abril de 170, no sé cuántos comercios van a poder pagar con el nivel de venta que tenemos, entonces la situación es preocupante, el costo financiero es tan alto que hace más de 6 meses que dejamos de vender en cuotas, entonces las ventas cada vez se reducen más, por una o por otra causa, así que esperemos que con estas reformas que plantea, que bien plantea Fausto, podamos ver una luz un poco más allá del comerciante, siempre, todos los días levanta la persiana con la esperanza de que sea un buen día de venta y que sea mejor que ayer, pero no es la realidad que estamos viviendo en los últimos dos años. Por último, Iván, ¿tienen pensados desde el CESIS alguna medida paliativa para acompañar a los comerciantes? Siempre trabajamos, es difícil tomar una medida para acompañar a todos los asociados porque son todos rubros distintos y cada uno tiene su problemática, pero desde el CESIS a través de la federación y a través de la Cámara Argentina de Mediante Empresa, siempre trabajamos buscando soluciones o tratando de presionar a Cristín que tomó las decisiones para acomodar un poco la situación de los comerciantes.